La fe al apóstol Sanjur Astadeo se ha convertido en un factor de unidad para los poblanos. Cientos de ellos se reúnen cada día 28 en el templo de San Agustín para rendir su fervor a este apóstol. Tal parece que la devoción muy fuerte surge para justificar que este apóstol no es el Iscariot el traidor, sino más bien que representa toda la otra cara. Y entonces se desata una devoción de justificación al apóstol y después de gran devoción. Y teniendo y experimentando favores, pues ahora es una gran religiosidad popular para darle culto. Aquí donde estamos entrevistando, cuando yo era seminarista, la comunidad de fieles que venía a venerar a San Judas estaba adornando esta capilla y se la dedicó a él. Pero eso yo creo que hace aproximadamente 45 años que yo venía de seminarista al templo y ya venía gente a esta devoción. Yo le tengo mucha fe a Sanjur Astadeo porque mi mamá fue operada del pie. Estaba yo desesperada porque ya era un mes que no la podían operar. Mi papá fue por mí para que comiéramos. Y cuando yo volteé hacia mi mano izquierda estaba Sanjur Astadeo. Y le pedí con mucha amor y mucha fe para que curara a mi mamá. Y la curó en ese mismo momento que llegué al hospital, la pudieron operar. Desde ahí le tengo mucha fe a Sanjur Astadeo y desde ahí yo propago su devoción y vendo incensios y medallitas de él porque estoy muy agradecida por el favor que me hizo. Cada 28 estoy aquí y hoy me siento más muy emocionada porque toda la gente que ha invitado que venga a Sanjur Astadeo ha venido y esta congregación ha crecido día a día más grande. Nació mi hijo el 15 de julio del 81. Él estuvo enfermo por 7 meses. El 26 de febrero, que era de mi cumpleaños, del 26 de febrero del 82, fui a la iglesia de Santa Catarina y se lo ofrecí. Y le dije, señor, si no va a ser para mí, llévatelo. De ahí yo había gastado en médicos, hospitales y me fui a la iglesia, al hospital que está en el centro de salud y con 10 pesos un doctor me lo alivió. Desde entonces yo tengo mucha fe en Sanjur Astadeo. Para mí él me lo alivió, él me lo vio, se lo ofrecí. De 3 años mi hijo lo tengo de Sanjur Astadeo y mi nieto también de 3 años de Sanjur Astadeo. Y ahora mi hijo va a ofrecer a sus hijos también el sumisa de 3 años a Sanjur Astadeo. Sanjur Astadeo